No está por el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas Ya no pienses más en nuestro pasado Dejamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Porque puedo mirar el cielo, usar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Y abrir el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Renar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que abrir el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huello imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Besar tus manos, sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que avive el fuego de nuestro amor Porque puedo ser luz de noche, ser luz de noche Ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Y que me digas cuánto querías Que esto pasará Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir Sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor